Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de tres perfumes diferentes que teóricamente son lo mismo. La molécula 01 es este perfume que tengo aquí, que muchos, que es un perfume muy controversial, la verdad. O sea, es un perfume que probablemente lo huelas o probablemente no lo huelas. Y este mismo es un perfume que no importa si te aplicas mucho, te aplicas poquito, o lo vas a oler o no lo vas a oler. Pero este es uno de esos perfumes que tienes que ir entrenando el olfato. No necesariamente de que vas a oler muchas cosas o debes de saber notas, no. En el sentido de que entre más lo uses, pues más lo vas a oler. Y es un perfume que la verdad barato no es. O sea, es un perfume que está en el rango promedio, ¿ok? Lo mismo que te sale un perfume comercial, te va a salir lo mismo que te va a salir este que es un perfume nicho. Pero la verdad es que consta de una sola nota, ¿ok? Esta casa se llama Eccentric Molecules o moléculas excéntricas. Y aquí tenemos la molécula 01, que la molécula 01 es simplemente tener una sola molécula. Que en pocas palabras es la molécula que va a hacer que los perfumes lleguen a durar. Que para ser directos, o sea, en pocas palabras es un olor que lo hueles y huele como si fuera cedro. Huele a madera, tal cual. Huele a algo limpio, madera limpia, madera la cual no está trabajada. O sea, está recién cortada pero no está trabajada. O sea, no tiene tintes, no tiene nada. Simplemente está recién cortada del árbol. Pues es muy similar a lo que llega a oler la molécula 01. Eccentric Molecules es una casa la cual es un poco controversial. Porque pues ofrecen, pues sí, perfumes que es del 01 al 05. Que cada uno es una molécula diferente. Pero eso ya es para otro video. O sea, hablar de esta casa porque la verdad es algo bastante interesante. Pero resulta y resalta que eccentric Molecules se dio cuenta, ¿sabes qué? Podemos tener la molécula 01 y agregarle otra cosa más. Y ya lo han hecho anteriormente. Tenemos mandarina, tenemos iris y tenemos patchouli. O sea, tenemos otras tres, incluso otros lanzamientos también. Pero ahora nos lo han vuelto a hacer y lo sacan de tres en tres. Y en esta ocasión nos sacaron otros tres. Tenemos en mi opinión el mejor perfume de eccentric Molecules. Tenemos la molécula 01 pero con té negro. Tenemos la molécula 01 con jengibre. Y tenemos la molécula 01 con gaiac wood. Entonces vamos a empezar. La presentación llega a ser bastante colorida. Como podemos ver, tenemos casi casi la misma tipo de empaquetado que siempre viene. Que viene como si tuviera una funda. La cual tiene dos hoyos. El color es bastante bonito. Ya que es un color que es entre verde y amarillo. Pero a la vez es un poco reflectivo. Y claro que sí, en la parte de arriba nos dice que es la molécula. Y aquí nos va a decir en sí que es la molécula 01 con ginger en esta ocasión. En la parte de abajo encuentras el código de barras junto con tu batch code. Y en los laterales no vas a encontrar absolutamente nada. Más que una pequeña explicación sobre de qué llega a ser. Y la botella llega a ser exactamente la misma silueta. El mismo tipo como de pintura o galcomanías que llega a contener. Pero aquí nos va a decir que es la versión molécula 01 con ginger o jengibre. La verdad está bastante bonito porque es una combinación entre amarillo, gris. Y además tenemos estos pequeños toques como verdes, amarillos. Que la verdad le dan un brillo un poco más especial. Pero lo que de verdad nos importa es obviamente el perfume tal cual. Y aquí lo tenemos. Tenemos la molécula 01 con jengibre. Y desde la primera atomización, obviamente lo único que llegas a detectar del perfume es jengibre. No te voy a decir que se huele de un jengibre muy natural. Pero si has ido al supermercado y has agarrado tal cual el jengibre y lo has olido. Huele muy y muy similar. A pesar de que esta es una fragancia que simplemente te va a entregar la molécula 01. Que va a oler como notas amaderadas y te va a entregar lo otro que dice que es jengibre. Esta tiene un pequeño cambio. Y es que se llega a oler hasta cierto punto como algo cítrico. Y una de las cosas que más se llegan a utilizar en el jengibre. O más bien, una de las cosas para las cuales más se utilizan en el jengibre. Es para hacer o dar la apariencia como entre algo cálido y algo bastante limpio. Y sin duda esta es una fragancia que te entrega esto. Te entrega una fragancia que la hueles. Tienes las notas amaderadas, claro que sí, de la molécula. Y además tienes la parte limpia, fresca y brillante que te llega a otorgar el jengibre. Que si a mí me preguntas, la verdad se huele bastante y bastante bien. Y es una fragancia que la vas a poder utilizar al diario que es algo impresionante. Es una fragancia bastante versátil que la vas a poder utilizar en donde tú quieras, cuando tú quieras. Y además no importa el clima. La verdad esta es mi segunda favorita de esta tanda de estos tres que lanzaron. El mejor es el de té negro. Pero este es un perfume que sin duda llega a ser algo muy sencillo, muy básico. Es como una fragancia que es casi casi te puede llegar a recordar. No es, no se asemeja. Pero por la parte limpia y chispeante y casi cítrica que llega a contener. Te puede recordar como si llega a ser una colonia. No cuenta con una edad establecida y es lo mejor acerca de esto. O sea, es una fragancia que todos van a poder utilizar sin ningún problema. Es un perfume perfecto que sí, lo vas a poder utilizar como para ir a la escuela, ir a trabajar y todo esto. Pero en lo personal es una fragancia más neutra, más limpia, más como que tiene la vibra tal cual de ser algo limpio. Y por esto mismo yo te diría que sabes qué, te recomiendo que lo utilices más como para ir al gimnasio. O ir a un lugar donde sabes que vas a sudar. Y es una fragancia que en efecto se llega a combinar bastante bien con el sudor. Y te vas a estar preguntando, ok, el perfume o más bien la historia por lo cual fue creado este perfume. Es más que nada como para darle duración a las fragancias. Y la verdad es que el rendimiento de toda la línea de las moléculas 01 llegan a durar bastante. Te van a durar alrededor de las 6 a las 7 horas, incluso si te aplicas de más como tu servidor lo llega a ser. Puedes incluso llegar hasta las 8 horas fáciles, sencillas y además contadas. Va a sonar raro, pero si estás buscando un perfume que no sea fuerte o simplemente no eres un fanático de los perfumes. Estos llegan a ser una de las mejores opciones que puedes conseguir sí o sí. Y nos vamos a pasar con el siguiente porque ahora sí llega mi favorito. Y hablamos sobre la molécula 01 pero con esta ocasión con té negro. Y aquí tenemos molécula 01 más black tea o té negro. La presentación es bastante bonita ya que nos presentan un azul que es casi como marino junto con color gris. Y nos podemos dar cuenta que el logo y el nombre en sí llegan a ser como estos colores cobrizos. Al igual tenemos la pequeña funda que es la separación de los hoyos. En la parte de abajo nos indica su patch code QR y al igual en el lateral no tenemos absolutamente nada. Y la botella en sí cumple con exactamente lo mismo que llega a contener la caja. Colores azul marinos, grises. Y en esta ocasión pues tenemos casi casi como la asimilación de que es cobre. Y el líquido en sí llega a ser un poco más amarillento. Casi casi curiosamente recordándote como que es té. Y aquí lo tenemos. Tenemos la molécula 01 pero con té negro. Y este sin duda es mi favorito de todos. ¿Por qué? Porque efectivamente contiene té negro. Pero no se huele o no llega a ser muy similar a los tés, casualmente, a los tés negros que pones en una bolsa. O sea, las que vas a ir a una taza, algo caliente, dejas reposando la bolsa con té. La verdad no huele 100% a eso. Sino que lo que te van a entregar es primero que nada detectas algo dulce saliendo del perfume. O sea, la fragancia contiene algo dulce y es estar pensando se huele dulce como de algo infantil. Pues la verdad es que no. Sino que lo dulce que te entregan es como la parte seductora, limpia, sexy y agradable que llega a contener. Y a pesar de todo eso, lo que más llama la atención es el perfume que más masculino se llega a oler, el que más te va a durar y casualmente el que más va a proyectar. Porque esta es una fragancia que no está 100% hecha como para proyectar. La molécula 01 no es como para que los demás lo huelan, aunque es curioso porque es un perfume que cuando aplico la versión normal es un olor que muchos saben que lo tengo pero otros no. Es al azar porque no sabes si alguien te va a oler o alguien no te va a oler y es algo que de verdad me gusta. Pero en esta ocasión la de té negro es una fragancia que todos te van a oler sí o sí. El olor, este es mi nuevo perfume favorito, sin duda. O sea, entra, no es el mejor, pero entra en el top 3. ¿Por qué? Porque si un día no me quiero aplicar perfume, esta es la fragancia que sin duda voy a utilizar y sin duda a mí me encanta muchísimo. El perfume, como te mencioné, tiene esta vibra de té negro sí, en efecto. O sea, no se huele tal cual, es como si fuera el té en la bolsa, pero llega a tener esta vibra bastante. Pero lo que es aplaudirse es que además de tener esto de notas amaderadas que hacen que el perfume se huela masculino, tiene otras adquisiciones y que hacen que la fragancia de verdad sea una tremenda joya y que sin duda es algo que si eres una persona joven, quiere cumplidos, esta es una fragancia que sin duda sí te llego a recomendar. Y lo mejor de todo es que es un olor único. O sea, casi, es más, nadie va a oler igual que tú mientras tú utilices este. Asimismo que es una fragancia que la vas a poder utilizar cuando quieras, donde quieras, como tú quieras. Actualmente, ahorita, aquí afuera estamos casi a los 50 grados centígrados y es una fragancia que puedo salir sin problema y aplicarme muchísimas atomizaciones de este, no la voy a sufrir. Y otra de las cosas es que es una fragancia que si, mira, voy a ir a un lugar donde hace muchísimo frío o va a empezar a hacer muchísimo frío, es una fragancia que sí la veo utilizándolo en el frío que es muy duro. O sea, cuando es frío, 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 bajo cero grados centígrados, es una fragancia que sin duda te llego a recomendar para estas temperaturas. No cuenta con una edad establecida, o sea, pero es un perfume que de verdad, o sea, es una delicia. O sea, huele a hombre guapo, a hombre sexy, a hombre musculoso. O sea, tal cual tener a la perfecta bestia, eso es prácticamente lo que huele. O sea, tener a alguien que está 100% bien hecho. Sin duda, una gran fragancia. Va a ser una cita, créeme que es una fragancia que quieres llevar. Vas a ir a trabajar, vas a ir a la escuela o vas a ir al gimnasio simplemente, también te la llego a recomendar. Pero aquí viene el mayor problema, ¿no? Es que si estás buscando una fragancia que vaya a explotar o vaya a llenar una discoteca, la verdad es que esta no lo va a lograr, pero sí es una fragancia que mira, pues voy a ir a una cita, ahí es cuando sí te la llego a recomendar. Y por último tenemos la que es la molécula 01, pero con esta ocasión, Gallagwood. La Gallagwood normalmente se huele como, no es como la contraparte del cedro, pero se huele más amaderado. Más como la parte oscura en sí de la misma y en otras ocasiones es curioso porque se huele limpio, pero en esta vez nos la presentan como si se oliera algo más oscuro. Y por último llegamos a tener el Gallagwood, ¿ok? La presentación la verdad tiene este color como que si fuera madera, al igual tenemos acentos en verdes, tenemos acentos en amarillo y al igual pues nos dice que es la versión esta. En la parte de abajo llegamos a encontrar exactamente lo mismo que las demás, ya sea el código de barras, el batch code y en los laterales no tenemos nada. Y aquí tenemos la versión con Gallagwood. La versión con Gallagwood es un perfume que se huele muy diferente, pero a la misma vez se huele muy bien. Porque has de estar pensando, sí, te dije que se huele como la parte amaderada, oscura, pero la verdad es que se huele como si fuera madera añejada. Esta es tal cual la palabra clave que sin duda llama muchísimo la atención porque es un olor que tú lo hueles, no se huele animálico, pero sí se huele como algo que es bastante añejado. Si alguna vez ha solido tal cual la madera, pues no vieja, ¿no? Pero la madera que ya lleva mucho tiempo en el exterior o donde ya se hace una rama o estar tal cual en un rancho, un campo, y que también es bastante común encontrar, ya se hace pues troncos de árboles o leña donde están debajo del sol casi siempre, huele muy similar a eso. O sea, huele tal cual como estar en un rancho, como estar en el campo, oler madera y la verdad es que se huele bastante bien. Pero esto mismo llega a ser un arma de doble filo por el simple hecho de que pues o te va a encantar o no te va a gustar, ¿ok? Pero sí tienes que tener en cuenta que es una fragancia que se huele más como de una persona mayor. Una persona de mi edad no es que no lo vea oliéndolo, pero es que como que no va a concordar porque es un olor que tú lo hueles, se huele añejado, ojo, no se huele como de una persona muy viejita, se huele como un hombre, o sea, tal cual un hombre hecho y derecho que ya tiene su familia arreglada, eso es a lo que huele, como a alguien que ya sabe qué es lo que quiere, ya lo consiguió y sigue trabajando por ello. Y sorprendentemente esta también proyecta muchísimo. Es una fragancia que va a soler sí o sí si la usas, las demás personas van a saber que la estás utilizando y es algo que a mí me encantó de esta. Sin duda es un gran olor, llega a ser diferente, sí huele como si fuera tal cual, algo añejado. La verdad me gustó porque no he oído muchas cosas que se huelan añejadas en el mundo de la perfumería. Y esta fragancia lo logró, la verdad me sorprendió. Y curiosamente también es una fragancia que si sabes qué, vas a ir a la escuela, vas a ir al trabajo, ya sea si es el calor más insoportable de todos los calores, o hace el frío más frío de todo el mundo, es una fragancia que la vas a poder rockear sin ningún problema en ambas situaciones. Y mencionando que también dura bastante, que está de hecho a la par con la de té negro, y la de té negro la verdad es que es mi favorita. El perfume de té negro es un perfumón, la verdad. O sea, sí debes de probarlo, es un perfume que sabes qué, tienes 15, 18, 20, 22 años, 25, a lo mucho, es una fragancia que debes de probarla. O sea, vas a ir a una cita y si quieres que pase algo ahí, es una fragancia que sin duda sabes qué, debes de tenerla, es un tremendo old boy. Y es curioso porque las moléculas 01 están hechas como para hacer layering. Layering es aplicar perfume arriba de otro perfume, en pocas palabras. Y eso es algo que se puede hacer con estos mismos perfumes, aunque ya me apliqué la versión normal. Nos vamos a aplicar la versión de té negro. Y en lo personal, la versión de té negro es una fragancia que debes de tener, ¿ok? La versión de té negro es un perfume que me puedes poner muchísimos perfumes, ya sea de Dior, de Paco Rabanne, etcétera. Te voy a aceptar muchísimo más la versión de té negro. O sea, la versión de té negro es un perfume que la verdad es increíble y cuesta casi lo mismo. Como si las dos la compras en tiras departamentales, que es normalmente donde compras perfumes, la verdad es que yo preferiría mil veces esta antes que One Million Invictus o incluso Dior Savage. O sea, si es una fragancia que huele muy diferente y lo diferente es atractivo. O sea, oler único es como un wow. O sea, este es el bueno porque es el diferente. Y si quieres probar cualquiera de estas fragancias, lo vas a poder hacer en Decanto Perfumes. El link está en la descripción donde puedes probar todo este mundo de fragancias al alcance de un solo clic y además así en la puerta de tu casa. Así que pues, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo. Recuerda dame like o dislike. Ya tú sabes que yo lo amo a WITO. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos vemos. ¡Suscríbete!